En primer lugar decir que esto es una tragedia para nuestra comarca, estas cosas suceden de una manera totalmente imprevista y de lo que se trata ahora es de dar el máximo apoyo a los vecinos y a los voluntarios y trabajadores que están haciendo todo lo posible por intentar extinguir el incendio lo antes posible, pero bueno, también hay que decir que a estas alturas la situación está descontrolada y no sabemos, tendremos que esperar y evaluar en las próximas horas cómo se puede paliar la situación. Sí, bueno, me comentan que todavía es pronto para saber qué va a pasar esta noche y bueno, hemos venido también a conocer un poco de primera mano de los vecinos de Biota lo que ha ocurrido en las últimas horas, cómo está todo el mundo, cómo están los bomberos, cómo está la gente del pueblo ante un incendio que todo apunta que va a ser uno de los más grandes que ha vivido Aragón en los últimos años. Y bueno, ante esta tragedia lo mínimo que podemos hacer es informarnos, ponernos a disposición de la gente de la gente que está extinguiendo el incendio, de las unidades militares, de los pueblos, de los agricultores y apoyar en lo máximo que se pueda. En estas cosas deja de haber colores de partido, aquí no hay política en una emergencia como esta. Bueno, claro, mucho miedo. Imagínate que tengas por la noche cuando está cayendo el sol el fuego a la puerta de tu casa y no sepas si vas a tener que coger un bolso y salir corriendo y se te va a quemar la casa. Por fortuna aquí en Biota han podido más o menos evitar que el fuego entre del todo, porque me comentan que en una parte del pueblo ha entrado y la gente ha podido volver a sus casas, pero obviamente no han pegado ojo y están muy preocupados y muy cansados. Siempre nos dicen que los incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano y de ese análisis habrá que aprovechar la oportunidad de que tenemos unas nuevas cortes de Aragón y un nuevo gobierno para poner los medios, ya digo, para que esto no vuelva a pasar o por lo menos para que las probabilidades de que pase sean mínimas y no corramos el riesgo de perder miles de hectáreas de plantaciones, de bosque y tengamos que evacuar pueblos y la gente pierda sus casas.